Buenos días, buenos días, chicas. Son 5.55. Vamos a empezar a preparar las loncheras. Hoy sí me desperté un poquito más tarde, pero pues vamos a comenzar rapidito. Hoy le voy a poner una torta a Kimmy de frijoles con huevito. Ya son las 6. Voy a despertar a Kimmy. Kimmy. Ya son las 6, mami. Ya aquí he visto el once de Kimmy. Ahora continúa con el de Dalita. Mi niña también ya casi está lista para irse a clases. Bien responsable, son 6.24. Me quería esperar para más de rato hacer cafecito, pero la verdad que no. Ya me lo voy a preparar. Estoy cansada. Vean qué rico, ya está mi cafecito. Finalmente terminé de preparar las loncheras, chicas. Pensé que no iba a terminar. Después no ha despertado. Pero gracias a Dios, ya terminé. Y vean ese trasterio que salió. Pero ayer no estaba jugando con estos y pues los tengo que echar a lavar. Ay, no. Yo, si un día soy rica, lo primero que voy a hacer es contratar a alguien que venga a limpiar mi casa, chicas. Y así poder yo pasar más tiempo con mis hijas, no preocuparme por el tiradero. No necesito a alguien que me cocine porque a mí me gusta cocinar simplemente que el tiradero, chicas, el tiradero que nunca se termina. Pero ya poquito a poquito he estado aprendiendo de que pues simplemente el tiradero es tiradero y nunca se va a acabar. Pero me ha costado, chicas. Me ha costado. Ya tengo 28 años y me ha costado mucho. Miren. Y hola, buenos días. Ya estás lista, ¿verdad? Sí. Vamos a peinar a Samantita. ¿Me estabas esperando? Te estabas que lavando los dientitos y usando tu hilo dental, ¿verdad? Muy bien. Pues vamos a peinarte ya, ¿ok? Bien. ¿Lista? Ajá. ¿Y lista? Lista. ¿Está bien si te hago dos colitas hoy? Sí. ¿Así? Así era. ¿Las quieres así como abajo o las quieres así arriba? Abajo. ¿Abajo? ¿Así como Wednesday? Bueno, así como yo, pero sin prensas. ¿Así? Arriba. ¿Las quieres arriba? ¡Listo, mi niña! Termina hacia tus cosas, ¿ok? Ok. Vamos a peinar a Danita. Ella quiere que le hagas así dos colitas, ¿verdad, mami? Así encima. ¡Listo! Ay, ese copete siempre se le ve esponjado. Bueno, ya le hice así como dos colitas y su pelo suelto de acá. Ya te perfumes, ¿verdad? Bueno, bueno, puede ser porque ya es tarde. Ya terminé de peinada a las niñas. Lo que voy a hacer es aprovechar y lavar estos trastes porque... Me desespera. No sigue dormidito. Y ya ahorita voy y me recuesto con él un ratito a descansar. Pero por lo mientras vamos a aprovechar y adelantar cosas, chicas. ¿Por qué? ¿Cómo está mucho más detrás de esto? ¿Lista, mi amor? Vámonos con ellas tardes. Ok, mi amor. Ándale, ándale. La que siempre sale tarde, ándale. Ya se fueron mis pequeñas. Ahora me voy a calentar otra vez mi café. Ya se me enfrió. Y me voy a preparar un vego. Me encantan los vegos con queso crema. Siento que ya estoy en mis últimos días de aprovechar semanas. De comer lo que sea. Porque después, chicas. Nos vamos a tener que cuidar de nuevo. La dieta y todo eso. Este bebé ya había despertado y se volvió a quedar dormido. ¿Me escuchaste? Pero bien pegadito a mí, mi bebé hermoso. Precioso. Finalmente, Noa despertó. Son las 10 de la mañana. Así que vamos a empezar a prepararle su desayuno. Para el día de hoy, le voy a estar preparando unos ricos pancakes de camote. Yo conozco este como camote. No sé si lo conozcan ustedes como diferente. Es el squid potato. Así que vamos a acompañarme a prepararle estos pancakes a Noa. Voy a comenzar lavándolo. Primero los voy a poner a coser. Para que quede bien blandito. Y ya después lo voy a moler con la avena y todo como siempre. Ya que corté aquí mi camote, ahora sí lo voy a poner a hervir aquí en la maquinita de Noa, ya saben. Si les interesa esta maquinita, la encuentran en mi enlace. Están mis favoritos de Amazon. Vamos a la preparación de los pancakes. Ya saben, siempre lo mismo. Van a decir, ya aburres, pero hay muchas personitas nuevas por aquí. Y así es como le preparo yo sus pancakes a mi bebé. Extracto de vainilla, huevo, avena. No le mido, chicas. Simplemente así como caiga. También le agrego leche para que no quede tan espeso. Déjenme sacar la leche. Y pues es leche entera. Y como van a hacer de camote, pues ahorita estoy esperando que se termine de coser el camote y está listo. Me dan ganas como de regarle banana, pero no sé. No, mis bananas están muy verdes. Así nomás con el camote. Ya casi está mi camote. Así que voy a empezar lo demás. Le voy a hacer un huevito así como en torta a Noa con frijolitos. Ya está mi camote. Ahora sí lo vamos a empezar a agregar a la mezcla para mis pancakes. Solamente que está bien caliente. Y le voy a quitar la cáscara también. Ya le agregué aquí todo. Ahora sí vamos a moler esto. Y listo. Vean qué bonita queda la mezcla, chicas. Vean qué bonitos están quedando estos pancakes. Solamente espero que queden ricos. A los pancakes de Noa siempre me gusta agregarle miel natural. Y vean así de delicioso quedaría este desayuno el día de hoy. Pues ya vamos a darle su comidita Noa. Vamos a ver si le gusta la comida de hoy. Ya empezó con el huevito. Vamos a ver si se come todo. Ahorita les muestro el antes. Bueno, ya les muestro el antes. Ahorita les muestro el después. Se come todo. Y se me pide algo más. Le encanta la granada a este bebé. Y ahorita ya está tomando agüita porque ya hace ratito le di su lechita ya. Ya en lo que no a desayunar me voy a poner también a prepararle su desayuno a mi hermana. Y pues ya lo ulti mucho. Así ya quedaría el plato de mi hermana. Y pues para esos que me comentan por qué tu hermana no se cocina sola. Chicas no saben ni siquiera la edad de mi hermana. Y ahí andan diciendo cosas. Mi hermana es pequeña. Tiene 12 años. Pero tiene autismo. Así que pues. ¿Qué tiene de malo? Esto es lo que Noa ha comido. Y me pidió más. Le voy a poner más huevito. Y más fruta que me imagino que es lo que quiere. Y vean todos los panques que sobraron para Noa. Para guardárselos. Y también se pueden congelar. Esto es lo que yo voy a desayunar. Sortilla de harina con huevos. Salsa. Y solamente es un huevito chicas. Se mira bien grande. Pero es un huevito nomás. Con frijolitos. Y ya me acabé mi café. Así que nomás así. Y todo el mundo no puedo tomar y comer a la misma vez. Por lo de la cirugía de la manga gástrica. Y bueno. Pues ahora sí. Provechito. Si ustedes están comiendo. Pues nos acompañamos aquí. ¿Verdad? Estoy empezando a hacer mis primeros cambios. Aquí en la casa. Ya para arreglar lo del bebé. Necesito mover este microondas. Este. Freidora de aire. Todo esto. Necesito. Necesito mover cosas. Ya que aquí voy a necesitar poner la raca. Donde voy a estar lavando los biberones del bebé. Y pues necesito quitar esto. Les voy a confesar que el microondas no lo uso. Sí lo uso. Pero no muy seguido. Así que lo voy a mover. Mi propósito es comprar como una raca extra. Para ponerla en el área de comedor. Que se supone que yo hice una pequeña oficina. Pero no funcionó. Porque no se va a llegar a mis cosas. Y pues no pude dejar ni mi laptop ahí. Ni nada. Así que. Como tengo vacío ahí. Nomás tengo un refrigerador. Y como un pequeño vanity. Voy a poner. Necesito comprar una. Una raca. Para poner ahí todo eso. Ya acomodé un poquito la cocina. Ahora me voy a poner a acomodar aquí. Tengo esta canastita que tengo de. Desde que no estaba recién nacido. Aquí mi hermana me regaló algo. Solamente no recuerdo qué. Voy a empezar a acomodar estas cositas. Que van a ser lo esencial. Más que nada para un bebé. Siempre se ocupa el termómetro. Para la fiebre. Esta cosita que no sé cómo se llama. Por si se le atora una flema. Corta uñas o cepillito. Para el pelo. Y es más que nada lo que se ocupa. Pero me gusta tener todo a la mano. Por eso. Acompáñame aquí a acomodar esto. No me había fijado que viene con un estuchito. Así que yo creo que vamos a poner ahí todo. Para que esté todo ahí junto. Pues vamos a poner aquí todo junto. Para tenerlo aquí a la mano. También viene con unas linitas. Ya ves que los bebés como nacen con unas uñotas. Pero yo lo que sí se ocupa mucho lo voy a poner aquí. Porque esto para tenerlo a la mano. La verdad que es lo que se ocupa. Y pues tengo su termómetro para cada uno. Para limpiarle la lengüita. Listo. Todo esto que es para cocina. Lo voy a poner aquí. Ya después me enfoco bien en esto. Aquí a la mano.